Hola, hola mis niños. Bienvenidos a otro encuentro con tía Noely. Y en este momento vamos a trabajar con el libro Quiero. Y vamos a aprender muchas cosas nuevas. Pero saben, hoy tengo un gran amiguito que vino a visitarlo. Vamos a ver de quién se trata. ¡Guau! ¿Y quién será este amiguito tan bonito? ¿Lo recuerdan? Vamos a ver cómo es que él se llama. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Pirulito. ¡Guau! Es Pirulito, su amigo Pirulito. Y Pirulito vino a saludarlos. Pirulito saluda a todos los niños allá en casita. ¡Hola niños! ¡Hola! Espero que estén bien. Vine a saludarlos, pero me voy de una vez, porque estoy trabajando en casita. ¡Bye! ¡Muy bien! Pirulito tiene que ir a trabajar con su mamita también. Entonces nosotros vamos a trabajar. En esta parte que tenemos aquí, vamos a trabajar con Pirulito. Esta imagen en la parte de ambientación en el libro Quiero. Vamos a trabajar. ¿Y saben lo que vamos a hacer? Vamos a pintar a Pirulito. Pirulito es de color. Vamos a ver de qué color será Pirulito. ¡Guau! Pirulito es color amarillo. Y vamos a pintarlo por todo su cuerpo. Todo su cuerpo. ¿Y saben qué? Pirulito tiene un pico y dos patas. Un pico y dos patas. Pero su pico no es color amarillo. Vamos a ver de qué color es el pico de Pirulito. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Miren qué hermoso color! El color naranja. Color naranja. Vamos a pintar su piquito color color naranja. Al igual que sus patas. Sus patas también son color naranja. Con ayuda de mami, papi o un tutor presente en casa. Vamos a colorear a Pirulito. Entonces, luego espero su trabajito. Mis amores, hasta aquí fue nuestra clase del día de hoy. Lo espero en otro encuentro. ¡Muchos besos! ¡Bye, bye, mis amores!